Buenas tardes, maestros, alumnos y familiares. Hoy, miércoles 17 de junio, toca expedir una generación más de la escuela de primarias y de infantes de edad. Un grupo de alumnos que ha dado un paso importante. Durante la vida habrá varios motivos que nos pondrán tristes y nos darán llorar. Uno de ellos suele ser dar una expedida. Sin embargo, la que hoy damos a los alumnos, nuestros hijos, no es motivo para la melancolía ni la tristeza. Es causa justa de felicidad porque es el momento que da fin a todo el trabajo y el esfuerzo que entre todos hemos realizado en esta etapa tan maravillosa. Los maestros sienten una enorme satisfacción porque sus esperanzas eran ciertas. El sembrador ve cómo germinan las semillas que ha plantado. Los alumnos que hoy dejan esta escuela tienen una mezcla de sentimientos, pena por dejar atrás una fase de su vida, incertidumbre por las nuevas experiencias que van a vivir, esperanza en el futuro próximo y felicidad por haber culminado con éxito esta etapa escolar. Los padres, aun no siendo protagonistas de esta historia, nos sentimos orgullosos de vuestros logros. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que todo terminaría tan rápido cuando hace unos años, en septiembre del 2006, os dejábamos en el patio con vuestras caritas asustadas? Comenzaron vuestras aventuras en este colegio. Empezasteis a jugar con vuestros compañeros, a descubrir tesoros, a reír juntos y a emocionaros. Con vuestros carabatos pintabais vuestros sueños y creabais muchas cosas que todos hemos podido compartir y en nuestro corazón guardamos. El camino no ha terminado, perseverad en la superación de los nuevos retos. Para terminar, a todos y a cada uno de los alumnos que hoy se gradúan, quiero desearles en nombre de todos los padres el mejor de los éxitos. Seréis vosotros los protagonistas, pero contaréis siempre con nuestra ayuda en el camino. Quiero pedir a todos los presentes un fuerte aplauso y deciros a todos felicidades.